Los claros de Tirisfal, la zona inicial de los no muertos y una de las zonas más oscuras y tenebrosas del juego. Muchos creen que hay secretos escondidos debajo de este suelo antiguamente sagrado y algunos afirman haber visto extraños sucesos en algunas partes de este bosque. En este primer capítulo de Leyendas del Buu os enseñaré una cosa que poca gente ha visto con sus propios ojos y que sin embargo ya es bastante conocida simplemente entre los entusiastas del tema. Pero, ¿qué secreto pueden esconder estos molinos, llanuras y árboles? Pues uno muy peculiar y uno que desde luego no se esperaría una persona al ver este bosque. Fijaros en el mapa de Tirisfal. ¿Qué veis? Una zona típica con una capital aquí abajo que podemos abrir y entrar en la misma. La zona donde inician sus aventuras los no muertos, Campo Santo. Una ciudad pequeña llamada Remol y un montón de territorios para hacer quests y matar bichos. ¿No veis nada más? ¿Qué me decís sobre esto? Esto estaba aquí desde el principio de los tiempos, desde que salió WoW. Sin embargo, nunca podíamos acceder a esa zona porque no podíamos volar por Azeroth, obviamente. Ahora estoy peligrosamente cerca de la zona prohibida. Sin embargo, en la 4.0.0 han sacado los vuelos por Azeroth y la gente se puso a explorar el mundo y muchos decidieron pasarse por una zona que antes era inaccesible y se encontraron con una sorpresa. Sí, esta zona parece muy típica. Hay un montón de zonas así que son simplemente de relleno. Un pequeño lago, un pequeño bosque. Nada importante ni interesante. Ni siquiera hay estructuras aquí. No hay nada interesante hasta que ves esto. Es un círculo de hongos. Un círculo completamente perfecto. No es ninguna coincidencia, no hay ningún hongo similar alrededor. Y con una rara niebla encima. Hay unas pequeñas polillas no tarjeteables volando alrededor, lo cual significa que la gente que haya hecho esto le ha dedicado bastante esfuerzo, porque tampoco he visto nada similar en ninguna parte del juego. ¿De qué trata este sitio? Nadie lo sabe. Pero básicamente, cada 15 o 30 minutos irán spawneando pequeños dragones feéricos alrededor de este círculo. Poco a poco, uno a uno, irán dando pequeñas vueltas, por aquí, por aquí, por aquí, hasta ser 7 de ellos. Y cuando sean 7, darán un par de vueltas más, y en un dado momento harán una cosa realmente extraña. Para que no tengáis que esperar al evento vosotros conmigo, voy a dejarlo en segundo plano y volveré y grabaré el inicio del evento cuando este ocurra. Ahora de momento no puedo enseñaros ningún dragón feírico porque aparentemente tardan los suyos en spawnear, y no veo a ninguno. Y este es el extraño evento. Pasa una vez cada 6 horas, y nadie sabe para qué sirve, ni qué es exactamente. ¿Qué no? Simplemente son 7 dragones feéricos. Que están cantando. Que están cantando. Alguna gente pensaba que todo esto tiene que ver con los antiguos dioses. Y de hecho alguien se lo preguntó a uno de los desarrolladores. A lo cual obtuvo una respuesta clara. No. No hay antiguos dioses debajo de Tirisfal. Pero sé que hay algo completamente maligno y aterrador. También dieron un consejo. No se recomienda cavar muy hondo en esta zona. Es lo que hay. Por suerte, aquí hay no muertos, sino enanos. He oído hablar muchas veces de este fenómeno. Que apareció por primera vez en el parche 4.xx. Es decir, en Cataclism. Porque obviamente esta zona antes no era accesible. Y es la primera vez que lo veo con mis propios ojos. Antes se podía tarjetear lo que es el propio portal. Que sí, esto era una especie de portal. Ahora ya no se puede hacer. Y tampoco puedes entrar dentro ni nada por el estilo. Simplemente es una cosa que está ahí. Que invocan a estas pequeñas criaturas monas. Y los cierbatos estos venados, como se llaman, apestados, se reúnen alrededor para mirarlo. Y simplemente acaba. En un par de minutos de hacer esa cancioncita. Se van cada uno a su sitio y desaparecen. Así de curioso es este fenómeno. Una leyenda urbana. Que nadie sabe qué significa ni a qué se refiere. Este track de música no ha sido usado en ninguna otra parte del juego. Es único para esta zona y este evento en concreto. Y la verdad es que no se parece a nada que haya escuchado en este juego. El estilo es completamente distinto a cualquier melodía que encuentres por cualquier parte del mundo. Al menos para mí yo no escuché nada similar. Decidme vosotros en los comentarios. Mientras tanto, espero que os haya gustado este primer capítulo de leyendas en World of Warcraft. Como siempre, dadle like, favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima. Nos volveremos a ver el círculo de dragones feéricos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!